Lógicamente es una reunión que se ha dado en un marco mucho más distendido del que hubiera ocurrido en caso de no haber llegado a buen término a la reunión del miércoles con el presidente. Pero bueno, más allá de eso, aparecen lógicamente pedidos, aportes y reclamos que tienen que ver mucho con la parte impositiva, reclamos por la falta de una ley de semillas, se pide, por ejemplo, la desgrabación impositiva del uso de tecnología de semillas, de fertilizantes y aparecen los pedidos históricos ya a esta altura, que son la eliminación de derechos de exportación, lógicamente la no intervención de los mercados, más allá del compromiso asumido en la reunión del miércoles con el presidente, se pidió que esto figurara en el acta de acuerdo, así como la previsibilidad que necesita la actividad agropecuaria. En ese sentido, desde la producción agregamos el desglose de esto. A ver, mínimamente que no nos cambien las reglas de juego, peor obviamente, en el medio de una campaña y cuando iniciemos una campaña de siembra sepamos cuáles van a ser las reglas de tipo de cambio, y las reglas impositivas, para no encontrarnos con sorpresas y poder tener alguna mínima posibilidad de estar prevenidos de lo que pueda venir y de algún tipo de planificación, que es algo tan difícil de lograr en este momento. Da la sensación de que los reclamos siempre son, o tiene que resolverlo el gobierno, porque entre la cadena, en realidad, por lo que se ve, ha crecido mucho la relación, ha madurado mucho la relación y los puntos de acuerdo son cada vez mayores. Sí, y ya se empiezan, más allá de que por supuesto aparecen reclamos internos y pujas internas que deben ser resueltos dentro de la cadena, pero ya aparecen reclamos que son de toda la cadena, incluso la necesidad de estudio de los distintos costos, de los distintos eslabones, y también se le agrega la presión impositiva, tanto al comienzo como al final de la cadena, como en cada uno de los eslabones, para poder realmente empezar a discernir cuáles son los caminos para llegar con esta intención que tiene el gobierno de alimentos accesibles a la mesa de los argentinos. Y en ese sentido nos encontramos con que gran parte de esa responsabilidad en el encarecimiento está por el lado del Estado. En esa cuestión de encontrar las distorsiones en las góndolas y en los precios de los alimentos, ¿qué van a hacer o cómo van a seguir trabajando desde la producción, y si querés también desde la cadena en su conjunto para visualizar este problema? Y bueno, ahora aparece la necesidad de estudiar en profundidad cada uno de los eslabones para ver cómo es que desde la producción se llega a un alimento donde se multiplica tantas veces el precio que recibe el productor para llegar hasta las góndolas. Hay allí una sucesión de costos que hay que tratar de eficientizar al máximo y de existir algún tipo de distorsiones intermedias, eliminarlas, para que ningún eslabón tenga una supremacía sobre los demás y eso genere un incremento de los costos en toda la cadena, o termine generando una falta de eficiencia. Yo creo que esto sirve para sincerarnos, para realmente hablarnos con la verdad, y evidentemente para desnudar también lo que decía hace un rato, que es la realidad del peso del Estado en cada uno de los alimentos que consumimos.